Recorre Gonzalo Fósil Mercado de la Colonia Tamulté, Villahermosa, Tabasco a 27 de mayo. A su arribo al Mercado Miguel Orico de los Llanos de la Colonia Tamulté de las Barrancas, Gonzalo Fósil, candidato del PAN a la Presidencia Municipal de Centro, recibió muestras de apoyo y simpatías hacia su campaña por parte de locatarios y público que la mañana de este domingo realizaban sus compras y coincidieron a su paso con el candidato panista. A todos ellos dijo que tiene confianza en que obtendrá el triunfo el próximo 1 de julio, porque estas muestras me indican que vamos bien, me fortalecen y me animan a seguir luchando por el cambio y la justicia social en centro. Remarcó que así como está generando una campaña diferente, con propuestas inteligentes viables y contundentes para la solución de los problemas que padecen los ciudadanos tanto en las colonias, rancherías, poblados y villas. Lo mismo hará como presidente municipal, encabezará un gobierno a la vista de todos, con cámaras de vigilancia en las oficinas de los funcionarios municipales, para que todo sea transparente y pueda ser evaluado por los ciudadanos. Enfatizó el abanderado panista que la buena moral y la experiencia administrativa es algo que no todos los que compiten para la presidencia de centro, pueden garantizar a los ciudadanos. Abundó que se requiere luchar muy fuerte contra la corrupción, representada en su campaña como una culebra. Fósil Pérez, conoció también de las necesidades de este centro de abasto, donde dijo que en apoyo a los locatarios se remodelará la infraestructura del mercado, se atenderán los problemas de estacionamiento y se instalarán cámaras de vigilancia con un reforzamiento de la acción policiaca, para abatir los problemas de delincuencia que rondan el mercado. Gonzalo Fósil reconoció que todos los mercados del municipio presentan serios problemas que en su administración serán atendidos, porque no podemos permitir que estos lugares donde coinciden muchos ciudadanos, permanezcan en condiciones deplorables, ya que son parte de nuestra forma de vida y deben estar limpios para orgullo de todos, puntualizó.